¿Te sigues preparando para tu futuro? Entonces, estudia, ahorra y gana con Cooperativa Sagrada Familia. Son 41 laptops, 41 bonos educativos de 3.000 lempiras y 41 hits escolares, Toto. Participa ya, acumulando números electrónicos por cada depósito igual o mayor a 200 lempiras en las cuentas, aportaciones, remesas, lazos familiares, chiqui ahorro y juvenil, o al obtener tu tarjeta de crédito, Credit Hub. Estudia, ahorra y gana con Cooperativa Sagrada Familia. Sorteo 31 de marzo de 2023.